Muchas gracias a todos, gracias a Napoleón por la invitación y por permitirme hablar de la educación intercultural bilingüe. Es una especialidad, es una forma de atención del sistema educativo peruano que realmente durante todo el tiempo, desde sus inicios, se ha visto desvinculado a veces del sistema general y del conocimiento de su existencia. Muchos peruanos y peruanas no conocen la educación intercultural bilingüe y todas sus particularidades y creo que es un buen momento para que todos nos apropiemos de ella, porque en realidad no es una especialidad y no es una educación que sea parte de otros, sino también debe ser parte de nosotros. Está en su desarrollo, todos somos parte de la educación intercultural y eso es lo que quiero contarles esta noche. ¿No? Voy a hacer una presentación, si me permiten. Vamos a ver, acá, voy a compartir la pantalla. Se ve perfectamente. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, sí tenemos grandes retos y es una deuda, una buena educación intercultural bilingüe es la deuda que tienen todos los gobiernos con los pueblos indígenas. ¿No? En primer lugar, reconocer que nuestra región es la región más diversa, creo que todavía no lo asimilamos, no asimilamos su alta diversidad, ¿no? Tiene una triple frontera en su territorio, hay 27 lenguas originarias, 19 pueblos indígenas y justamente además es la región más grande del país, ¿no? Por lo tanto, es una región difícil, compleja y que requiere para, desde la mirada de un estadista, requiere una inversión grande, ¿no? La Amazonía cuesta, cuesta dinero también y es justamente la región que menos se ha invertido, ¿no? Probablemente se ha gastado mucho dinero en el canon y se ha despilfarrado, pero no para sectores como salud, educación, bienestar de las personas. Atender a toda la Amazonía todavía sigue siendo muy complicado, ¿no? Y en educación más aún, ¿no? Y ya lo van a ver, van a ver por qué, ¿no? ¿Qué tenemos en educación intercultural? ¿Qué políticas hay, existen, sí? Tenemos una política sectorial de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe. Son dos cosas diferentes que atienden a personas, a peruanos y peruanas distintas, ¿ya? La política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe tiene unos principios básicos que además parten desde la UNESCO, ¿no? Y parten por el principio de respetar la identidad cultural del educando, ¿sí? Que hay que brindar una educación de calidad, hay que brindar una educación pertinente que desarrolle las competencias para formar ciudadanos interculturales. Es decir, para formar ciudadanos con una identidad propia, fuerte, fortalecida, totalmente definida, pero que sea capaz de relacionarse muy bien con personas de distintas culturas. Que sea capaz de moverse en un ambiente sin sentir que lo están menospreciando y sin menospreciar al otro, ¿no? Quitándole toda esta carga de prejuicio, de discriminación y de racismo que subyace actualmente a todo nuestro sistema. Todo el sistema peruano está cargado de un pensamiento colonial que venimos arrastrando y que justamente la educación intercultural lo que quiere es ir borrando todo ese sesgo discriminatorio, racista que existe en nuestro ADN. O sea, eso es algo que existe en nosotros y que se supone que la educación intercultural tiene que erradicarla, ¿no? Entonces existe una política sectorial que apunta a trabajar la interculturalidad como parte de todo el sistema educativo nacional, ¿no? Bueno, ¿cómo se aborda esta política? Como les decía, es para todos los peruanos y peruanas, porque todos debemos tener una educación intercultural, pero esta educación intercultural no es igual para todos. Es para todos, pero no es igual para todos. Y eso ustedes que quieren hacer todo un planteamiento deben tenerlo claro. Para los pueblos indígenas existe la educación intercultural bilingüe. Es una educación intercultural diseñada, pensada, ¿no? Desde los mismos pueblos porque hay una diferencia fundamental. La educación intercultural bilingüe en nuestro país se ha construido por exigencia de los pueblos indígenas. No ha sido nunca históricamente una propuesta del Estado, ¿no? Lo que hizo, hace un momentito conversábamos, lo que hizo en antiguos gobiernos es brindar, por ejemplo, al ILB espacio para evangelizar y castellanizar, pero no era educación bilingüe. La educación bilingüe que se ha desarrollado en el Perú hace 30 años es producto del esfuerzo y las demandas de los pueblos indígenas. Lo que tenemos ahora es justamente el resultado de todo este proceso de educación y de prácticas que ellos nos han ido exigiendo, ¿no? Entonces, por eso es que existe la política de educación intercultural bilingüe. No ha sido gratuita, no ha sido una propuesta desde el Estado, que ya ahora sí lo tiene el Estado, pero eso es producto de las demandas de los pueblos indígenas. Entonces, los pueblos indígenas tienen una educación propia, tienen una propuesta de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y para ellos se ha diseñado una educación intercultural bilingüe a partir de la situación sociolingüística de las comunidades y los estudiantes. Esto está plasmado en una norma, en resoluciones, en normas técnicas. Esto ya es política desde el Estado que se tiene que desarrollar. En educación intercultural bilingüe tenemos tres formas para atender a las poblaciones indígenas. Tres formas. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? La primera forma es de fortalecimiento cultural y lingüístico. Es decir, es la forma en la que los niños y niñas de las escuelas, los estudiantes en las escuelas, hablan la lengua indígena como lengua materna, ¿sí? Es la lengua con la que ellos aprendieron a hablar, aprendieron a socializarse. Esa es la lengua con la que llegan a la escuela, los niños hablan esa lengua, es la lengua indígena como lengua materna, por lo tanto, el maestro tiene que hablar esa lengua y deben buscar un maestro que hable la lengua y que conozca la cultura de los niños. Entonces, ¿hay escuelas así? Sí, sí, tenemos escuelas matzés, tenemos escuelas yanesha, que ustedes comenzaban, las asánicas también, tenemos el Loreto, tenemos Shawi, Sawahun, One Piece, Kandoshi, Shapra, que en su mayoría son escuelas que se categorizan en fortalecimiento cultural y lingüístico. Entonces, ¿cuál es la educación bilingüe que se les da? Se da la educación bilingüe donde se fortalece la lengua y la cultura. Es decir, se desarrolla, se enseña en la lengua con el maestro que es hablante de la lengua. Pero también en nuestra región, en Loreto y en el Perú en general, tenemos estudiantes que ya no hablan la lengua indígena, ya la han perdido o ya la están perdiendo. Es una lengua que puede ser que la generación de padres la hablen o solo la generación de abuelos y que sean los estudiantes que hablen castellano. Los estudiantes pertenecen a un pueblo indígena, pero ellos hablan, los estudiantes hablan castellano porque la lengua ha sido desplazada por el castellano, la lengua indígena. Tenemos casos como el pueblo kukama. El pueblo kukama es un pueblo indígena reconocido como pueblo indígena, pero el A es un pueblo que ya no hablan el kukama como lengua materna. Los estudiantes solamente lo hablan muchos sabios, ancianos, personas mayores y en muy poquita cantidad. Estos pueblos como el napo, uno viaja por el napo, tienes el alto napo donde los niños hablan el kichwa, pero tienes el medio napo donde ya los niños no hablan el kichwa. Son descendientes del pueblo kikama, se reconocen como kichwas, sin embargo, los estudiantes ya no hablan el kichwa. Así como kichwa, como kukama, tenemos muchos pueblos que además, como ya están perdiendo su lengua, sus hijos ya no hablan la lengua, pero ellos quieren recuperarla. Y para eso hay otra forma de atención que se llama revitalización cultural y lingüístico. Es decir, es la escuela donde, junto con la comunidad, por supuesto, donde la escuela revitaliza, hace clases de revitalización de la lengua. Se vuelve a enseñar la lengua indígena con unas metodologías específicas, pero también los niños siguen aprendiendo en castellano porque es su lengua materna. Entendamos que el Estado tiene la obligación de enseñar al niño en su propio idioma. Por lo tanto, las escuelas de revitalización, tú tienes un maestro que hable castellano y los niños hablan castellano, ahí no se está vulnerando el derecho del niño porque el maestro habla el idioma del niño. Sin embargo, por el derecho como pueblo indígena de recuperar y de revitalizar su lengua, el Estado tiene que atendernos. Porque ahí no solamente está el derecho del niño como estudiante, sino el derecho del pueblo indígena para revitalizar su lengua. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de atención y tenemos en Loreto muchos lugares donde hay escuelas de revitalización y hay escuelas de fortalecimiento. Pero también hay otra forma de atención de educación intercultural bilingüe que es la EIB urbana. Es la menos desarrollada que es la educación intercultural bilingüe que se desarrolla en zonas urbanas. Digamos, no sé si ustedes conocen San Lorenzo, Datén del Marañón. Datén del Marañón es una provincia y está en San Lorenzo, en San Lorenzo que es su capital. Ahí concluyen muchos pueblos indígenas. San Lorenzo tiene dos grandes, tres grandes colegios, dos muy grandes, el centro base y el agropecuario. Ahí concluyen muchos estudiantes indígenas, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede desarrollar una EIB urbana, es decir, una educación intercultural bilingüe donde se reconozca que cada estudiante, Shapra, Shaul, Ichua, Awajun, One Piece, ¿no? Se reconocen y son totalmente valorados, no se invisibilizan. El problema en las zonas urbanas es que los estudiantes indígenas se vuelven invisibles. No solamente ellos, sino su lengua y su cultura. Entonces, la EIB urbana no estamos hablando de grandes ciudades solamente, estamos hablando también de centros importantes como San Lorenzo, como Contamana, donde los estudiantes también son jipivos, donde Santa Clotilde, donde todo el conjunto en ese lugar son estudiantes de quichuas, lugares de esa naturaleza donde se puede desarrollar una EIB urbana. Cada forma de atención, como las que les he mostrado, tienen sus particularidades y tienen sus metodologías, tienen unas propuestas generales, ¿sí? Lo que les estoy contando son las políticas, lo que existe en papel, ¿no? Y que es justamente una demanda de los pueblos indígenas. Esta educación está propuesta para las poblaciones indígenas. Pero también para el resto del país, para los peruanos y peruanas que no son indígenas, tenemos la educación intercultural para todos. Es decir, la educación intercultural está vista como una educación en la que todos los estudiantes, todos sin excepción, van a construir identidades plurales a partir de la afirmación de quiénes son. Yo soy mestiza, yo soy de Ica, yo soy de Inquitos, ¿no? A partir de la afirmación de quiénes son y respetando la diferencia, relacionándose pertinentemente con respeto con personas que vienen de culturas distintas. La idea, en realidad, es que tiene que haber una educación intercultural bilingüe para poblaciones indígenas porque necesitan trabajar su lengua, necesitan trabajar su cultura, pero también necesitamos una educación intercultural para todos los peruanos que nos permita comprender al otro, que nos permita posicionarnos, definir quiénes somos como individuos, porque para tú poder querer al otro y reconocer al otro necesitas saber quién eres tú, ¿sí? El 90% de la población iquiteña tiene orígenes indígenas. Todos, todos los que somos de Iquitos tenemos orígenes indígenas. Así tengamos apellido raro, así te llegamos piel de otro color que no sea la que usualmente lo tienen los indígenas. Todos tenemos unos orígenes indígenas, ya sea de nuestro tatarabuelo, porque vinieron de por acá. Y esa ruta, esa identidad, es la que tenemos que recuperarla nosotros como individuos. Y eso es lo que se trabaja en educación intercultural, porque tú no puedes querer al otro si no te quieres y te reconoces a ti mismo. En ese reconocimiento individual hay un reconocimiento colectivo, pero además, esto que hablábamos hace un rato, tenemos que ir despercudiéndonos de ese pensamiento colonial, de estos prejuicios, de estos estereotipos, de estas situaciones de discriminación, porque debemos entender que justamente un aspecto importantísimo de la interculturalidad es el pensamiento crítico, es decir, el que nosotros interpelemos todas nuestras relaciones, interpelemos nuestros sistemas de vida, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas sociales, y que a partir de ahí podamos construir nuevas identidades y nuevas relaciones. La idea es que en el aprendizaje de la cultura del otro nos enriquez, podamos enriquecernos y podamos construir una ciudadanía intercultural. La idea es formar ciudadanos interculturales en este país. Esto tiene, vuelvo a repetir, dos frentes. La educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas y la educación intercultural para todos. Estas confluyen, estas se enriquecen. Todos debemos ser interculturales, pero el tratamiento de la educación es distinta porque evidentemente cada quien tiene sus particularidades. Entonces, ese es el reto, eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? En Iquitos, en Loreto, vuelvo a decir, son 24 lenguas indígenas identificadas que son atendidas o deben ser atendidas por el ministerio. ¿Cómo es la atención de regular hacia abajo hasta ahora, no? Porque si tuviéramos buena atención estaríamos muy bien y no lo estamos, ¿no? En nuestra región nosotros tenemos a estos pueblos que están en la pantalla, ¿no? Y que deben ser atendidos en educación intercultural bilingüe. Y me voy a detener a hablar específicamente de educación intercultural bilingüe ahora, ¿no? Hay un plan de educación intercultural bilingüe al 2021. Se hizo hace algunos años, se hizo además con la participación de las organizaciones, ¿no? Este plan, y justamente es lo que tenemos que mirar, porque tenemos que ser fiscalizadores del plan, ¿no? El plan dice que, en primer lugar, y tiene objetivos estratégicos, que es lo que les muestro, el acceso, permanencia y culminación oportuna de la escuela. La pregunta es, ¿tenemos acceso, los jóvenes permanecen y culminan oportunamente en la escuela? Ustedes se lo contestarán, ¿no? Otro objetivo estratégico del plan es el currículo pertinente y propuesta pedagógica IBE. El Ministerio de Educación tiene una propuesta pedagógica, pero es una propuesta macro. La pregunta es, ¿nuestra región tiene currículos pertinentes y tiene propuestas pedagógicas de educación intercultural bilingüe ad hoc para las comunidades indígenas? No una, sino varias. Estamos hablando de 24 pueblos indígenas. Estamos hablando de una diversidad. Una sola propuesta no es suficiente. ¿La hemos mirado en su complejidad? No, tampoco. Formación y desarrollo docente EIBE es el tercer objetivo. Tenemos maestros apropiados, formados, solamente para atender la EIBE. Cuando hablamos de EIBE, no hablamos solo de maestros indígenas que hablan la lengua. Estamos hablando de una especialidad, estamos hablando de un dominio que debe tener un profesor, debe tener competencias de docencia en la especialidad intercultural bilingüe. Tampoco tenemos, ya van a ver, les voy a dar unas cifras. Y por último tenemos la gestión descentralizada y la participación social. Realmente nuestras UGELs tienen niveles de autonomía para desarrollar propuestas curriculares, propuestas que logren llegar a las comunidades, por un lado. ¿Se recoge las demandas y necesidades de comunidades y de la sociedad en general para enriquecer la educación bilingüe? Tampoco, ¿no? Tampoco hay eso. Tampoco lo encontramos. Tampoco hay estos cuatro objetivos que han tratado de ser muy abarcadores y a partir de estos objetivos tenemos que mirar la educación intercultural bilingüe. Si es lo que hasta ahora tenemos y se supone que este plan que se hizo el 2016 y que duraba cinco años al 2021, ¿qué es lo que tenemos ahora? Algunos datos para que ustedes tengan un panorama más completo. Nuestra región, más del 65% de nuestras instituciones educativas son de fortalecimiento cultural y lingüístico. Es decir, si estamos hablando que es más de la mitad, estamos hablando de niños, de estudiantes, niños, niñas, jóvenes, indígenas, que tienen como lengua materna su lengua originaria o lengua indígena. Es una alta demanda. El Loreto es la demanda más alta porque en otras regiones sí te encuentras con que hay escuelas de fortalecimiento pero también escuelas de revitalización. Aquí solamente el cuarenta y tantos por ciento son escuelas de revitalización. Eso es muy bueno. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos dice que las lenguas indígenas todavía están vigentes, todavía están muy vivas. Los niños la hablan, los estudiantes, los jóvenes la hablan. Eso es muy bueno. Sin embargo, eso implica una atención muy específica. Implica que debemos mirar mejor nuestras escuelas. Estas son las cifras que es del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Tenemos en el Ministerio se divide y en las UGELs, ahora en las direcciones regionales también, en todos lados, se divide a las escuelas en estas tres formas de atención. Por eso es importante que todo el que quiera hacer un plan de gobierno, que quiera hacer un plan de EIB, reconozca que existen formas de atención específicas. Tenemos instituciones de fortalecimiento, estas son las cifras. Tenemos instituciones de revitalización, que siempre son menos, y las de IUB Urbano, que en realidad no se han atendido como debe ser. En general, esta es la data del Ministerio, pero podemos decir, porque hay estudios también, que no se desarrolla una secundaria intercultural bilingüe tampoco, como debe ser, no existe. Aquí, en la data del Ministerio, hablan de escuelas de secundaria, sin embargo, no es que se desarrolle una educación intercultural bilingüe en la secundaria como debe ser, ¿no? Esta es una data interesante porque nos permite ver cuántos estudiantes, cuántas escuelas y cuántos docentes tenemos hoy en día en educación intercultural bilingüe, ¿no? Sin embargo, aquí viene el terror. Esta es la data también del Ministerio, que da cuenta de los maestros que tenemos, ¿no? Tenemos un total, allí están las cifras, número de plazas ocupadas por docentes egresados sin título pedagógico, que son 544. Bastante. Las plazas ocupadas por docentes con estudios pedagógicos no concluidos, que son 687, es más. Plazas ocupadas por docentes con estudios no pedagógicos, ahí encontramos ingenieros, agrónomos, hay un montón, biólogos que hacen de maestros, sobre todo en primaria cuando no encuentran trabajo, plazas ocupadas por docentes con secundaria completa, y ahí tenemos esto que hace un rato hablábamos, que muchos son jóvenes egresados de la secundaria y que se les toma como maestros porque hablan la lengua de los estudiantes. Tenemos plazas ocupadas por docentes monolingües, aquí, ojo con esto, tenemos 1040 maestros que trabajan en inicial y en primaria, cuya lengua es castellano y no hablan la lengua de los estudiantes. ¿Qué aprenden los estudiantes? Difícil que puedan aprender algo con un maestro monolingüe, ¿no? Tenemos 695 maestros que se necesitan formar para que puedan ser maestros bilingües. En general y en total, para poder cumplir y cerrar esta brecha en la formación inicial docente, se necesita en Loreto 3163 maestros formados en EID, que es lo que no hay. Necesitamos 3163 docentes en EID. Ese es el vacío. Cuando hablamos de calidad educativa, cuando hablamos de pertinencia educativa para los estudiantes, no podemos desligarnos de la otra cara, de la moneda, que es la formación docente. En Loreto tenemos un déficit de docentes. Y se ha cubrido con profesores de secundaria, se ha cubrido con docentes monolingües, se ha cubierto, perdón, se ha cubierto con docentes monolingües, con docentes de secundaria, con docentes de secundaria, con otras carreras, pero no es el ideal. La especialidad EID, y lo voy a repetir y no me voy a cansar de decirlo, porque yo vengo de una institución formadora de maestros, la especialidad EID tiene exigencias técnicas muy específicas. El maestro de EID debe tener un conocimiento del tratamiento de las lenguas, tanto del castellano como de la lengua indígena. Debe tener un conocimiento profundo de ambos idiomas. Debe tener un manejo sistemático de las prácticas culturales, de su pueblo, de otros pueblos, de la cultura, de la sociedad nacional. Debe tener un manejo metodológico de las lenguas, del manejo metodológico del diálogo de saberes. Es decir, el maestro tiene que ser mediador de prácticas culturales, de conocimientos ancestrales y mezclarlos. Y no, no, mezclarlos no es la palabra ideal, pero tratar de lograr que se articulen y que se lleven bien con otros conocimientos, porque él es un mediador. Entonces, el maestro bilingüe intercultural es un maestro con competencias muy, muy específicas. Entonces, eso es clarísimo, eso está bastante documentado en todos los programas de formación docente, en la especialidad de IBE, en América Latina sobre todo y en otras partes del mundo. Entonces, no cualquiera puede ser maestro de IBE. A veces pensamos que porque es del pueblo, puede ser. A veces pensamos que porque es, ah, yo soy loretano, entonces yo puedo ser. No. Eso es, hay rigurosidad técnica, hay compromiso, hay misticismo también en la formación de un maestro IBE, por supuesto, porque el maestro IBE es como un, el maestro IBE es el que va a ayudar a sus estudiantes a abrirse al mundo en las escuelas, ¿no? ¿Qué sucede en Loreto? En Loreto tenemos una educación monocultural. Desde a veces, desde nuestro propio PER, nuestro propio proyecto educativo regional mira un pedacito de la región y necesitamos abrirlo, abrirlo mucho, ¿no? Y parte de eso tenemos que abrirnos nosotros, ¿no? Necesitamos muchas propuestas curriculares diversificadas para la primaria, para el nivel inicial, para la secundaria, pero mirarlo todo desde un conjunto de EBR, de educación básica regular. Y para eso necesitamos también un currículo de formación docente propio, ¿no? Necesitamos una mirada general. Hoy en día, la pandemia nos volvió a lapear realmente en toda su dimensión, porque visibilizó las carencias, sobre todo, de los estudiantes indígenas. Ya se han, ya hay estudios y hay data muy específica, como lo han sido los estudiantes indígenas del Perú y del mundo, de América Latina sobre todo, y en otros sectores del país como del mundo, los estudiantes indígenas han sido los que menos han aprendido, los que no han tenido cobertura, no han tenido desarrollo, de oportunidad de acceder a los programas de educación a distancia diseñados por el país, ¿no? Aprendo en Casa ha sido, si bien ha intentado llegar a través de la web, de la televisión y de la radio para las poblaciones indígenas, ha intentado llegar, pero en el Perú tenemos un millón de estudiantes indígenas. Aprendo en Casa, a través de la radio, en diferentes lenguas y en castellano como segunda lengua, solo atendió a 200.000 estudiantes, según la Defensoría del Pueblo, en un informe que hizo la Defensoría del Pueblo el año pasado. Entonces, estamos hablando que el 80% de estudiantes no accedieron a los programas de Aprendo en Casa. El 80% de estudiantes indígenas. Eso es durísimo. Si antes teníamos deficiencias de llegar a los estudiantes con pertinencia y calidad, hoy en día, con la educación a distancia, la brecha creció, se agrandó y es una situación muy crítica en la que vive nuestro país y la que viven las poblaciones indígenas. Yo sí siento que el propio ministerio está muy abocado en hacer, en colgar muchos programas, en poner muchas cosas en la web, pero no logra llegar a las escuelas, no logra mirar y diseñar una propuesta que parta de las propias comunidades, ¿no? Quiere direccionar todo y eso pasa desde el ministerio, pasa desde la propia Dirección Regional de Educación, desde las mismas UGELES, que quieren agarrar al maestro y lo agarran del cuello pidiéndole 40 papeles que presenten esto, que hagan esto y el propio profesor se ve en la disyuntiva de o me vuelvo creativo y atiendo realmente a mis niños o me pongo a llenar todos los papeles que me están pidiendo, a buscar todas las evidencias que me están pidiendo. Entonces, es el maestro el que se ve en esa disyuntiva de realmente le meto cabeza y atiendo a mis estudiantes como corresponde o hago caso a mis superiores y les entrego los papeles que quieren. Eso, en esa disyuntiva han estado los maestros el año pasado y este año, me imagino, por lo que puedo ver, van a estar igual, ¿no? Esperemos que haya un nivel de conciencia, un nivel de reflexión, pero si no la hay, la propia sociedad civil es la que tiene que exigir, ¿no? Tiene que exigir que las propuestas de educación y asistencia deben ser más innovadoras, deben ser más creativas y deben partir desde las mismas comunidades. Dejar flexibilidad a los maestros. Los maestros han demostrado mucha creatividad en esta pandemia, pero realmente las autoridades no los dejan, ¿ah? Eso porque tenemos ausencia de políticas educativas con enfoque territorial, ese es el problema, ¿no? Hay mucho miedo de que el… Todos tienen miedo porque como hay un sistema corrupto que va por todos lados y todos desconfiamos de todos, entonces hay un reglamento que… Y hay una ley muy, muy implícita de, no, no, yo tengo que darles todo porque los demás o hacen mal o van a hacer la trampa, ¿no? Nuestra política tramposa ha inundado todo nuestro sistema y desconfiamos unos de otros, entonces no existe una mirada del territorio desde una gestión intercultural, una gestión autónoma, ¿no? Las direcciones regionales quieren agarrar y mandan a las unidades de gestión local y las unidades de gestión local agarran al profesor y quieren direccionar toda su acción, toda su acción. Y es, en realidad, la… es un cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, desconfiamos porque… porque realmente las… Históricamente, pues sí, siempre que se ha intentado dar cierta autonomía, no se ha logrado. Que no ha pasado con el B, porque les vuelvo a repetir, todo lo que nosotros sabemos de educación intercultural bilingüe y todo lo que se ha avanzado de educación intercultural bilingüe es producto del esfuerzo colectivo de maestros indígenas, de comunidades, de dirigentes, de sabios, que han ido construyendo la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Lo único que ha hecho el ministerio desde el 2011 fue recoger toda esa… esa experticia desarrollada a nivel nacional en todos los programas de EIB y ponerlas en blanco y negro y sacar la documentación, la reglamentación, ¿no? Entonces, la historia en EIB nos ha demostrado que los… los actores sociales pueden construir sus propias propuestas curriculares, pero ahí es un proceso, ¿no? Necesitamos por eso políticas educativas con enfoque territorial. Necesitamos mirar a los aprendizajes, decía, de la parte curricular, mirar los aprendizajes a partir de lo que… de las vivencias y experiencias de nuestras comunidades, desde una mirada, obviamente, crítica, desde una mirada intercultural, una mirada productiva, ¿no? Necesitamos que los aprendizajes sean para la vida, ¿no? Aprendizajes que nos permitan construir conocimiento. Eso que hace un momentito hablaba y decía, ¿por qué es importante la lengua? La lengua no solamente es importante como medio de comunicación, la lengua y las lenguas indígenas encierran en sí mismas un conjunto de sabidurías, de conocimientos y prácticas que no… que no son todavía reconocidas e identificadas por otras sociedades. Cuando nosotros hablamos de que somos un país diverso, no solamente nos referimos a las formas de hablar, a las diferencias culturales y sociales que existen, sino también, y es lo más importante, sino también que tenemos un conjunto de conocimientos que no lo tienen los otros, ¿sí? Los conocimientos, estas sabidurías sobre el territorio, sobre filosofía, sobre plantas, sobre seres humanos, sobre espacios, sobre astronomía, sobre diferentes ámbitos que la ciencia las ha catalogado y ellos tienen otras formas de comunicación, desde el punto de vista epistemológico, eso, eso es lo más rico que tenemos y es lo menos atendido, ¿sí? Esa… estos conocimientos que a la larga pueden hacer que nos volvamos un país creativo, innovador, de avanzada, es la que no las consideramos. Siempre valoramos un pedacito de algo, ¿no? Que si la comida, que si la artesanía, que si las cerámicas, pedacitos de algo, pero si miramos el conocimiento en su conjunto, está en toda su dimensión, vamos a encontrar una forma de entender el mundo totalmente distinta a la que tenemos y eso es el… de ahí, ahí es el… esas son las bases de la educación intercultural bilingüe y de la educación intercultural. Que el otro entienda una forma distinta de ver el mundo y que se adentre a ello, a través de la lengua, a través de ciertas prácticas. Esas formas distintas nos van a enriquecer, nos van a dar otra mirada de las cosas y otros conocimientos, ¿sí? Somos un país que ha construido tecnología, somos un país que ha construido conocimientos a lo largo de nuestra historia, pero nos lo han negado por esta colonización, por esta educación aplastante, avasallante, no nos permite ver que nosotros hemos construido muchos conocimientos. Entonces, eso es la riqueza de la educación intercultural bilingüe y de la educación intercultural. Ahí está el reto, ¿sí? La mirada más allá. Es muy difícil para muchos entenderlo, pero si nosotros como loretanos, como habitantes de la región, somos conscientes de nuestra diversidad y de la riqueza que tenemos más allá de la lengua, más allá de las prácticas visibles, es lo que no vemos, que es el pensamiento, que es la cosmovisión, que es el entendimiento del mundo, creo que vamos a ganar mucho, ¿no? Y vamos a ganar mucho para el resto del país. Entonces, ahí, y para terminar, tenemos que todo eso necesitamos, y ya lo dije hace un momentito, maestros con formación y prácticas pedagógicas diversas. La formación que tenemos ahorita en nuestra región y en el país es monocultural. Siempre mirando una cultura, siempre mirando, y miramos a los indígenas, bueno, básicamente como accesorios interesantes para que podemos rescatar, ¿no? Nuestra mirada es muy folclórica, ¿no? Y ahí, y este es uno de los grandes problemas en nuestra propia región, la mirada de nuestras autoridades hacia los pueblos indígenas es una mirada muy folclórica, ¿sí? Entonces, necesitamos maestros con prácticas diversas. La formación de maestros no solamente debe ser para los maestros indígenas, sino para otros maestros. Hace un momento les decía, yo soy egresada del pedagógico Loreto, hemos, yo me formé con un currículo particular, el currículo del profesor Gabel, que se llamaba Escuela Árbol en Acción, era un currículo propio y nos abría, nos permitía reconocer la Amazonía desde una mirada más profunda. Necesitamos currículos particulares para los maestros y hay que fortalecer a las instituciones formadoras. Lamentablemente, ahora la SUNEDU solamente licenció a la UNAP. Tenemos otras universidades, la UPC, por ejemplo, que no se logró licenciar a pesar de los esfuerzos que esto tuvo. Entiendo que hubo muchísimo trabajo del equipo, de los equipos en la universidad y que inexplicablemente no fue licenciada, tenemos pedagógicos que hay que meterles, inyectarles de presupuesto, inyectarles de asesores para que se levanten. No puede haber una buena educación si no hay maestros. Se necesita formar maestros realmente con una mirada intercultural. Y no solamente para Iquitos, para todas las regiones, para todas las provincias de Loreto, para Contamana, para Datén, para todos los pedagógicos que hay necesitan ser fortalecidos. Entonces, este es un poco lo que la mirada de la educación intercultural bilingüe que tenemos, es lo que hasta ahora hemos ido alcanzando y estos son los retos. Y bueno, lista para empezar el conversatorio. Y voy a tratar así rapidito, recogiendo todos los temas que abordaron, sobre cómo las municipalidades pueden asumir roles en educación. Les cuento hace dos años la experiencia de la municipalidad en la zona machiguenga, la municipalidad asumió, ganó un presupuesto y hizo un proyecto interesante sobre asistencia técnica a las escuelas y logró que ellos, para los machiguengas, desde la zona de Camisea, logró que les dieran el presupuesto y pudieran hacer el monitoreo, la asistencia técnica a maestros machiguengas en comunicación y en matemática, por ejemplo, y además esta municipalidad logró hacer un currículo muy específico para los machiguengas en la zona del Cusco. Esta es una experiencia interesante, muy chiquita, y que lo hizo una municipalidad. Entonces, sí es viable lo que decía el profesor Alberto, ¿no? Sobre las lenguas, una cosa, un detalle importante y es que nuestro país, la educación intercultural bilingüe en nuestro país asume la política de educación bilingüe de mantenimiento y desarrollo de las lenguas. Mantenimiento y desarrollo. Es una obligación. ¿Eso qué implica? Implica que las lenguas no solamente tienen que mantenerse, es decir, hay que lograr que los hablantes sigan hablando la lengua, sino que las lenguas se desarrollen. Es decir, que pueden pasar a otros planos como el de la escritura. Todos sabemos, nuestras lenguas originarias o indígenas no han tenido, tradicionalmente no han tenido escritura, y el Estado tiene la obligación de diseñar políticas para que estas lenguas se sigan desarrollando. Tenemos una ley de lenguas que justamente se sacó en el año de desarrollo de las lenguas indígenas del 2019-19-18. Y esa ley de lenguas es la que también da posibilidades de que las lenguas se utilicen en distintos espacios. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, la RENIEC debe tener un padrón que en lenguas indígenas. Que el Ministerio de Justicia tenga traductores indígenas. Eso significa que el Ministerio de Cultura tenga, haga, diseñe un plan de traductores, que es lo que ha hecho, capacitar a muchos traductores que puedan ser trabajadores en distintas instituciones del Estado. haya salud, tiene que ser desde una mirada intercultural y debe ser una persona hablante de una lengua indígena, puede ser atendida por un personal de salud que le explique en su lengua cómo se siente, cómo debe ser su tratamiento, etc. Debe ser atendida. La ley de lenguas es importante porque obliga a todas las instituciones del Estado a diseñar estrategias para atender a nuestros peruanos y peruanas que hablan una lengua indígena en su propia lengua. Y eso, ¿y eso por qué nos ayuda? Justamente esto que decía el señor Mario Enrique, esta necesidad de reconocernos a través de la lengua, ¿no? El que nosotros conozcamos. Y de ahí, ¿y cómo uno va a ser totalmente sensible al otro y a su forma de hablar en la medida en que seamos y estemos formados de manera intercultural? Ahí vienen todas las ventajas de la educación intercultural bilingüe o de la EIB urbana, que es una pregunta de uno de los señores. La EIB urbana, ¿qué nos permite? Nos permite que en un contexto cotidiano, urbano, nosotros nos familiaricemos primero con hablantes de otras lenguas en un contexto natural. La idea es que una escuela de EIB urbana lo que hace, voy a decirlo así a grosso modo, ya, los profesores, toda la institución educativa, digamos, está diseñada y está, ha resuelto hacer EIB urbana, eso significa que primero tiene que hacer un trabajo de sensibilización con todos los estudiantes, es decir, todos tienen que hacer un histórico de su vida, una historia de quiénes son, de dónde vienen, quiénes son sus padres, y en ese reconocimiento van identificando sus raíces, pero no solamente para ellos, sino para socializarlo con el resto. Ah, no, mis papás vienen de acá, pero, y tus papás, no, mis papás vienen de por allá, no, pero mis papás o mis abuelos nacieron acá, pero, este, yo me, mi papá se fue y luego regresó, qué sé yo, cada uno va contando su historia, ese reconocimiento de su historia y socializarla van a ir como denudando sus identidades, ¿sí? Es, la, una escuela EIB urbana es aquella que acoge a todo lo diferente, es altamente diversa, el maestro tiene que pensar que todos sus estudiantes son diversos, son distintos y cada uno tiene una ruta, una, una historia personal y un, y, y un pasado, ¿no?, que lo tiene que traer y, y, y lo tienen que hacer de manera muy armoniosa, ¿sí?, porque hay una, hay un proceso metodológico para eso, ¿sí?, es una escuela altamente diversa donde además si la escuela lo permite y se crean las condiciones y para eso presupuesto y políticas y una mirada de la diversidad, se haya, por ejemplo, enseñanza de las lenguas. En Caballococha, ¿por qué en la escuela de Caballococha en una escuela grande no puede haber la enseñanza, no pueden enseñar Ticuna, por ejemplo, ¿no?, en Datén del Marañón, ¿por qué no pueden enseñar a Guajún en la misma escuela en el centro base grande o este Kandoshi, Chapra, ¿por qué? Tiene que, tendría que haber clases justamente en la lengua indígena, dependiendo, ¿no?, de la jurisdicción en donde haya la mayoría de ese pueblo, porque alguna vez alguien dijo, no, todo el Perú deberían aprender Quechua, ¿no?, no es así, por ejemplo, en la zona del Marañón, Nauta, las escuelas fácilmente, ya hay experiencias que están aprendiendo Kukama, porque es, ahí están sus raíces, en la zona de repente de, de, de Datén, pues, pues aprenderán diferentes lenguas, porque ahí es una zona muy, muy, muy variada, ¿no?, pero la gran mayoría es Aguajum, One Piece, o Kandosh y Chapra que están por ahí, en la zona de Santa Clotilde, Ichua, ¿no?, en Caballococha, Kikuna, o puede ser en, en la, en, en otras comunidades, ay, no me acuerdo del nombre, Pebas, Bora o Huitoto, no sé, ¿sí?, donde haya la gran mayoría, en esos territorios haya una gran mayoría indígena, en la escuela EIB urbana pueden, los estudiantes no indígenas aprender la lengua indígena, es un acercamiento, eh, en realidad, si hay, hay mucho que pensar, mucha, eh, mucha cabeza que meterle a todo este asunto de EIB urbano, porque es la que nos va a alimentar en cuanto al desarrollo de unas competencias ciudadanas interculturales, no hay muchas experiencias, es una forma de atención que está en el papel, ¿no?, está en el papel, no hay, están desarrolladas, el ministerio dice que hay 14 instituciones EIB urbanas en Loreto, que yo reconozca, porque he estado tratando de hacer mis sondeos, no es que se han desarrollado plenamente, solamente ha habido pilotos, pero es una buena estrategia que nos va a permitir acercarnos a las lenguas, a las culturas, a las cosmovisiones, entre todos, ¿no? Eso también, por una cosa que decía el profesor Jorge, sobre las, la mirada que tenemos, que tienen los maestros de sus estudiantes, de la comunidad, ¿no? en EIB tenemos un, por eso les decía y he sido bastante enfática en que EIB es una especialidad y hay procedimientos técnicos, hay protocolos que los maestros, un maestro debe seguir, ¿no? La caracterización de su entorno es fundamental para poder, este, para poder trabajar, el maestro tiene que estar capacitado para leer su entorno, leerlo totalmente, ¿no? Leerlo, asimilarlo y a partir de ahí diseñar una propuesta curricular pertinente. Ese es el procedimiento, ¿sí? Y para eso se necesita metodologías, para eso se necesita estrategias, se necesita formación, capacitación, ¿no? Si los maestros no hacen, agarran su currículo, su DSN, su currículo nacional, ahora lo agarran y lo siguen como debe ser, es porque no sabe qué hacer, ¿no? Y ahí es el gran vacío que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos, en la EIB tenemos un vacío fundamental que es la atención a las, a los niños y niñas con capacidades diferentes. No tenemos, el sistema nacional sí tiene una política para trabajar con los niños y niñas con capacidades diferentes, habilidades distintas, pero en EIB no se ha hecho ese trabajo todavía, respondiendo a la pregunta del profesor, ¿no? Con respecto a la UNAP, la UNAP sí, efectivamente, no es una cuestión de dinero, la UNAP es autónoma, no es como los pedagógicos que necesitan, tienen al ministerio que está ahí detrás encima de su plan curricular, la UNAP es autónoma, es independiente y sí ha tenido su filial en Caballococha formando maestros EIB y ahora forma maestros con su programa de profesionalización, porque como les decía hace un momento, es un paliativo, o sea, agarras a los maestros y los profesionalizas porque no tienes maestros, tenemos tres mil y pico de maestros que necesitan ser formados, entonces, la profesionalización es una manera rápida de formar maestros, pero ahí va la crítica muy, muy constructiva del profesor que habló, como la UNAP siendo una universidad autónoma que puede decidir su plan de estudios tiene dificultades en plan de estudios, ahí hay un problema de plan de estudios, no más, no hay, no es otro el problema porque tú tienes que diseñar su plan de estudios ad hoc para ese grupo humano que en este caso son maestros y cunas, ¿no? Entonces, sí, sí hay como, como situaciones nos, nos cuesta salir de nuestra zona de comodidad, si hay algo que, este, particularmente nosotros hemos aprendido en forma aviap es que, este, y hemos hecho muchos currículos por pueblos, para diferentes pueblos, este, era que teníamos que salirnos de lo que habíamos hecho anteriormente y había que otra vez rediseñar, había que otra vez replantear, había que otra vez interpelar lo que habías hecho. Creo que esta práctica de reflexión, acción, y reflexión permanente tiene que ser una constante y es una constante en la educación intercultural bilingüe en general, este, la gente que, los que trabajamos en EIB, siempre estamos cuestionando lo que hemos ido haciendo, porque además las propias comunidades tienen la posibilidad de, de cuestionar, porque nosotros no podemos hacer, avanzar, si es que no miramos a las comunidades y miramos a los maestros bilingües, los maestros bilingües son, digamos, el, el, el referente permanente, por lo menos en la práctica de, de nosotros, los que trabajamos en EIB, ¿no? Entonces, este, sí, hay que, hay que cuestionarse siempre, ¿no? Y cuestionar lo que estamos haciendo, y creo que es un gran reto de la UNAP, siendo ellos hoy en día los únicos con las posibilidades de formar maestros, este, y con la libertad que no la tienen los pedagógicos, ¿no? Creo que sí agarré todo lo que me dijo.